A salvo Uff, vale, eh, eh, nada más, eh, se ha abierto el mapa Ha dicho, pues voy a mi barco, vale, a mi antiguo barco Y del tirón, señores, yo he pensado y he hecho, vale Esto es una, es un directo de pálpitos, vale Y como ya he dicho, voy a ganar una partida Mínimo Vale, aquí tenemos una baja Va a ser una, una, es que además creo que va a ser Señores, una partida súper sencilla de ganar, eh Ahora lo veréis, ¿por qué? Pero va a ser súper fácil, eh, ya veréis O sea, no me va a costar nada O sea, va a ser empezar a jugar Pum, mato uno por ahí O sea, es la típica partida que juegas, vale Y después de jugarla Tú te pones a jugar y te crees que es fácil, ¿no? De lo, de lo fácil que ha parecido verlo Mientras yo jugaba, pues te piensas por un momento que es fácil Y te pones a jugar y dices, hostia, bueno, no es tan fácil Ahora lo voy a hacer que parezca muy fácil, señores Pues ya digo, señores, os va a parecer súper fácil, eh Después de, de verme jugar ahora, eh O sea, de verdad, ya os lo digo yo que vais a pensar Mira, es que me, me, me so, me sobra, tío O sea, me voy a pillar mi CR para ir súper Ultra tranquilo Ultra tranquilo, señores, ya lo digo yo Ultra, o sea, es que tranquilo va a ser poco Y lo que no entiendo es por qué, coño No tengo No tengo ningún tomajaba aún Va a ser fácil Es más, me voy a poner la canción de De fácil Creo que va a ser súper fácil Lo digo, lo, lo prometo, eh Es que parece, parece que me, me esté marcando una Una fantasmada, pero es que no es así De verdad, ¿sabes? Me voy a poner ahora mismo con former UT Todo esto, ¿vale? Coja esta mochilita que es lo que estaba buscando Aquí tengo mucho bajado La canción de fácil Me la voy a poner ya, me la voy a poner ya Porque si no, no, no voy a, no voy a ganar Fácil, fácil Ey 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 Fácil Ey Escúchame, raca, nano La acabas de bordar, tío Voy muy confiado, nano Pero muchas gracias por decirme que me cure Porque tan confiado como para ir sin vida No, no voy, ¿eh? Nada, subo por la escalera Helicóptero Hostia Así que Helicóptero habría sido demasiado fácil, ¿vale? Evidentemente No, el juego no me lo puedo poner tan fácil Dejan eso ahí Y un hacha Pues Es muy fácil 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 ¿Habéis visto qué balita? Hostia, estaba muerto, ¿eh? Por un momento he pensado Mierda Yesone, tanto hablar, nano ¿Para qué te mate un mono, tío? Por no esperarle, tío Menos mal, Yesone Versace, 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 Versace Vamos a que la puta se empache Vamos a que se muerde y se agache ¡Vaya a contacer! ¡Vaya a contacer! ¡Pónganse a salvo! Entrega de suministros en camino Tío, sabía que por no entrar ahí Por un momento he pensado Mierda, me matan, tío Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir porque me están jodiendo Voy a subir un vídeo Voy a hacer un directo al mes Y de ese directo voy a sacar vídeos No voy a hacer vídeos ni nada O sea, simplemente De lo que haga Joder, tío, ya no tengo cuchillo De lo que saque de esos vídeos De esos directos Pues haré Lo haré el resto A ver si hay un cuchillo aquí arriba Qué lástima, tío Tanto un millón ¡Es fácil! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Ánetamente fácil! ¡Un poco de modelo! ¡Ánetamente su dinero! ¡Ánetamente fácil! ¡Fácil! ¡Qué tempero! ¡Joder! ¡Ese es un nota con el Franco! Ese tío yo no quiero saber nada del macho ¿Habéis visto lo que me ha hecho? ¡Que me ha dejado sin vida! ¡Eh! ¡Me ha dejado sin vida! ¡El cabrón! Y sin escudo y sin nada tío ¡Mierda nano! ¡Ahí está mi vida! ¡Ahí está mi vida! ¡Dos millones es fácil! ¡Fácil! 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 ¡Mmm! ¡Se lo fue a modelo! ¡Qué susto! ¡Dos millones es fácil! ¡Fácil! 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 ¡Esta mierda está fácil! ¡Dos millones es fácil! ¡Sí! ¡Claro que me he encontrado! ¡Muchas veces me lo he encontrado! ¡Un montón de veces tío! ¡Uuuh! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¿Habéis visto cuánta gente había ahí acumulada? ¡Estaban todos ahí tío! ¡Me voy de ahí nano! ¡Tengo otro aquí! ¡Tengo otro aquí! ¡El del sniper tío! ¡Otra vez nano! ¿En serio? ¡Déjame vivir tío! ¡Atención! ¡Se espera que se cierre más el círculo! ¡Muévanse a la zona segura! ¡Déjame vivir ya! ¡Ya está bien! ¡Ya me han jodido bastante tío! ¡Joder hermano! ¡Joder! 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 ¡Ya está bien! ¡Yo creo que ya está bien! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tú que con la tontería ganas! Si lo he dicho, es una profecía, ¿vale? Cada semana... Me toca... Me toca ganar, ¿vale? ... ¡No sé! Inestabilidad importante detectada. Evacúe en la zona segura. Atención. Cierra de círculo inminente. Pónganse a salvo. ¿Qué coño acaba de pasar, tío? ¿Qué coño acaba de pasar, por favor? ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Cómo coño me he puesto el Tomahawk corriendo y se lo he tirado a Vlad y Nano? ¿No te das cuenta? Mira lo que tengo que hacer ahora, Nano. ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Qué coño acaba de pasar? Gracias por ver el video.